El pasado miércoles, el presidente Luis Abinader anunció al país este reajuste en el salario del sector empresarial. Y esto ha causado mucha algarabía por una parte y por otro lado también en sectores, por ejemplo, como todo tiene su cosa muy buena y todo tiene su cosa mala. Sectores, por ejemplo, como la micro y pequeñas empresas, han salido diciéndole o recomendándole al presidente que de alguna manera debe crear como una especie de incentivo para que estas pequeñas y micro empresas que estaban casi en vía de desaparecer, pues no confirmar y ratificar su desaparición. Entonces, esto es una situación que, como tú acabas de decir, tiene sus luces y tiene su sombra y Manuel Tejada que ha tenido o ha elaborado o ha preocupado, sobre todo en esa parte de las micro y pequeñas empresas, con este centro que funciona aquí en la Universidad Católica Nordestán y que tuvo mucho que ver con el soporte de esas micro y pequeñas empresas. Que tiene mucho que ver, porque todavía estamos ahí. Claro, no, que tiene que ver, por eso estoy diciendo que tiene mucho que ver y que tuviste que ver con muchas que hoy están funcionando gracias a la asesoría y al soporte de ese grupo de hombres y mujeres del cual tú eres parte para que sigan funcionando. Y me gustaría, pues ciertamente, oír, verdad, la opinión tuya con respecto a este, en este sentido. Porque hay que decir que desde 2019, tengo entendido, no se hace ningún tipo de reajuste, sobre todo en el sector empresarial, en la República Dominicana. Y este aumento que fue anunciado por el presidente, en común acuerdo con los diversos sectores, que son los responsables, llámase el gobierno, el sector empresarial y los sindicatos, que son los que están representantes de la parte laboral en este sentido. Así que quisiera oír, Manuel, realmente tu opinión con respecto a esta situación y qué es lo que realmente, cómo es que va a impactar este aumento, sobre todo en esas pequeñas y micro empresas. Mira, Vector, comenzando con el tema de cómo impacta a las MIPIME. Que de hecho, perdón, ahí vemos en la gráfica. Sí, en la gráfica. El banner correcto, el aumento. Del aumento. Lo primero que hemos observado, los diversos conocedores del sector empresarial, MIPIME sobre todo, es que el aumento para las micro, pequeñas y medianas fue demasiado alto y drástico. Y el de las grandes fue muy poco significativo. Y en cuanto al sector empresarial, recordemos que este aumento es solo para el sector empresarial. Fíjate algo más de lo que tú dices, es algo como contraproducente, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que puede, no lo que puede, o lo que ha generado entusiasmo, alegría, sentirse bien porque ha sido significativo el aumento que ha anunciado el gobierno en otro sector, sienten eso que tú acabas de decir. No, exactamente. Entonces, Víctor, no solo eso, sino que el aumento todavía no cubre la canasta básica más barata. Aún en las grandes empresas, que ahora será de 21.500 el sueldo, o de 21.000, la canasta básica más barata cuesta 22.600. Es decir, que aún sigue habiendo un déficit de 1.600. Sí, pero ese es en el sentido ya en la parte de... Pero, en per se del salario. Exactamente. Exactamente. Ya la parte de las micro y pequeñas empresas. Pero, en cuanto a la micro, pequeña y mediana, por ejemplo, si tú te das cuenta, el aumento en las empresas medianas fue de casi el 60%, de un 59%, frente a solo un 19% en las grandes. Cuando vemos la escala salarial, en las empresas grandes es muy fácil que una persona ya tenga ese salario, por lo que si ya tú no ganabas el mínimo, no te van a aumentar. Si tú, al momento de ahora que toca el reajuste, no ganabas el mínimo, pues no te toca ese aumento. Con relación al tema ya de la estabilidad de las empresas, ha tocado a las micro, pequeñas y mediana empresas el sector empresarial más perjudicado por la pandemia. Es decir, son las empresas no sectorizadas. ¿Y cuáles son las empresas no sectorizadas? Bueno, hay que referirnos primero a las que son sectorizadas. ¿Sectorizadas cuáles son? Zonas francas, industriales, hoteles, construcción, salud. ¿Quiénes son las no sectorizadas? Todas las demás. Me explico ahora. Al sector hotelero no le ha perjudicado el toque de queda, ni la venta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Han estado abiertos. Sin embargo, a ellos no les perjudica ahora el aumento salarial. El tema de las zonas francas. Las zonas francas fueron las únicas empresas que no cerraron ni siquiera cuando hubo cuarentena. Se mantuvieron abiertas. Pero para ellas no hay aumento. Hay aumento para la micro, la pequeña y la mediana que sí estuvieron cerradas. Con relación igual al sector construcción y diversos otros sectores, que sí permanecieron abiertos y que no les afecta el toque de queda. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un restaurante o de un bar que ha estado cerrado por el toque de queda y que la venta de bebidas alcohólicas le perjudicó y también estuvo cerrado. Y que ahora tú tengas que decirle que tiene que aumentarle un 60% de un día para otro, como quien dice, a los empleados el salario. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el impacto, el choque más fuerte. Lo que también provocará aún mayor inflación. ¿Por qué? Ese microempresario, para no desaparecer, ¿qué va a hacer? Aumentar el precio de los bienes y servicios para poder sobrevivir o, en su defecto, disminuir personal para poder cubrir la nómina que éste tiene. En nuestro país, el 98% del tejido empresarial son MIPIME. Es decir, son micro, pequeñas y medianas. En la provincia de Duarte, casi el 100% de las empresas son MIPIMES. Por lo que este aumento se verá reflejado en gran parte de estas empresas micro, pequeñas y medianas. Pero cuando vemos este aumento, en medio de una situación donde las MIPIMES han sido el sector, uno de los sectores más afectados y menos ayudados. Y menos ayudados. No se le ha dado ninguna ayuda al sector empresarial MIPIMES. Y yo quisiera, yo que trabajo en el sector, que conozco al sector, yo quisiera que viniera alguien aquí y me dijera, ¿cuánto se entregó de los préstamos a las MIPIMES? Ni un solo centavo. Vaya aquí a Banca Solidaria a buscarle lo que le dicen, que ni ellos saben dónde está el dinero, ni ellos saben cuándo se liberó, porque nunca se dio. Pero, usted que tiene una panadería, no le dieron ayuda, no le dieron préstamo, no le dieron nada. Al final lo sacaron de fase, de todos los programas. No hay subsidio ya para nada. Entonces vienen ahora, le suben el sueldo a sus empleados y usted tiene que aumentarlo, porque si no, viene la TCS y le cae arriba. Entonces, el problema ahí, Víctor, es con las micro, pequeñas y la medianas, el problema ahí es que ese sector ahora mismo se encuentra ahogado por la pandemia. Totalmente ahogado por la pandemia. Entonces, cuando vemos la empresa grande, que solo se le aumentó un 19%, cuando vemos que es de 21 mil pesos ahora en la empresa grande, tú me dirías, pero en una empresa grande, cualquier persona puede ganar ya 21 mil pesos. Entonces, lo que quiere decir es que cuando se ve ahora el reajuste, el aumento, si ya usted no ganaba el mínimo, usted no le van a subir ni un solo chele. Olvídese, que no le van a subir. Y, de igual forma pasa con el sector público. Entendemos que también en el sector público debe haber un reajuste salarial. Pero, ¿qué pasa? Los sectores empresariales sectorizados, los que sí son sectorizados, y el sector público, ellos sí tienen excusa y pretexto. Los MIPIME, como no tienen nadie que lo defienda y siempre le han caído arriba, pues a ellos toda la sal del mundo. Aquí el sector que más se ha ayudado, y entiendo el porqué y sus razones, ha sido el sector hotelero, con diversas ayudas, paquetes económicos, pero esas ayudas sí llegan. Los MIPIME, que son el 98% del tejido empresarial y que aportan el 68% de la empleomanía dominicana y el 38,8% del Producto Interno Bruto del país, del PIB, a esos se les olvida porque esos tienen que sobrevivir y tirar para adelante. Bueno, esa es la realidad que vive nuestro país en este momento. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.